Todos los braños juegan con el fuego Tierra, nada, quiero entregar todo Buscar, nada, río, sedo Si estás buscando el río, estás buscándome Buscando el río, estás buscándome Y si estás buscando el río, estás buscándome Buscando el río, estás buscándome Ella es todo donde nos te ve Que vos dice lo que no conviene Como niños para ver lo eterno Vieron sombras que curan un fervor Si estás buscando el río, estás buscándome Buscando el río, estás buscándome Si estás buscando el río, estás buscándome Buscando el río, estás buscándome Buscándome como siempre, el equilibrio de mi premio Sin encontrarme tan ebrios o perrios Se manejan de mala manera Ahí me planto con mi furia y mis críos Armando río, babello en un América Sobre una cólfera que me asfixia Revolución de ángeles, reclaman justicia Lastima lo que ves Porquerías que no dan enseñanza Y esto avanza sin esperanza Se hace el mando de morataje Arrascate Si estás buscando el río, estás buscándome Sé que sirve el precio Gracias por ver el video Gracias por ver el video.